Señoras y señores amables amigos, Magadán en este sábado, mis condolencias porque hoy dos rudos que no sirven para nada, no sé cómo los ponen Magadán a Canek y a Miguel Pérez ¿Sabes por qué los ponen doctor? Porque incendian arena, son dos rudos rudísimos de siete suelas con categoría dorada, dos hombres que en cada luchar entregan su cuerpo y su alma doctor son dos hombres de verdad impresionantes, me refiero al oso Miguel Pérez que viene de Puerto Rico y al mexicano Canek, al tabasqueño, por lo tanto es una confrontación por el campeonato mundial de peso completo UWA, una confrontación internacional doctor ¿Pero por qué no hablas de la fiera? ¿Por qué no hablas de Ringo Mendoza? Bueno, porque hay que hablar justamente de Scorpio, de Pelino, de Carlos Lagarde, ¿qué te parece? Estos no son buenos Magadán, ¿no son buenos? Son excelentes, excepcionales, llenos de esta función No, 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 son excepcionales, también está Ringo Mendoza, también está Máscara Mágica, ¿qué te parece? Ringo Mendoza, maestro de las alturas, y si hablamos de hombres prominentes a nombre de Rodrigo Silva el caballero de San Peter, Iscatlan, de Carlitos Salazar, de Manuelito, de todo este gran equipo técnico de la unidad móvil número uno, a cargo del ingeniero Sergio Soria, en esta fecha reaparece el charro en la iluminación No, no, doctor, para nada Van a ganar Filtro de las alturas, y si hablamos de varios tipos, para nada Filtrose de la unidad móvil number uno, a cargo del dinero, deberían sentirme de correcting Y la gente ya se metió, la gente ya aprendió, gusano. Y es aprendidísima ya que estos seis gladiadores saben hacer su trabajo, doctor Alfonso Morales. Mientras tanto aquí tenemos al enorme Arturo Casca La Sierra, gladiador de mil batallas. No es rival, la verdad es que este lagarde está en ascenso, pero es un modesto gatito, no es inofensivo. Qué bueno que dices que está en ascenso porque eso es reconocer la valía y la calidad de los rudísimos de siete suelas. Ya nada más, la patada al estilo arte marcialista. El público se enciende, nos vamos contra la resortera, no alcanzó a llegar, no alcanzó a jalar con la medida fuerza. Y nuevamente se le vuelve a escabullir, las patadas. Nuevamente Arturo Casca La Sierra vuelve a entender este cuadro de batalla, doctor. Y por ahí a los pies del enorme felino, es Armandito Vázquez. Un incansable benefactor, un mecenas de la lucha libre. El hombre que ya no sé si es rudo o es técnico, pero ya trae un luchador oriental que se llama Panke. Sí, Panke que es muy conocido allá en el oriente, en el lejano oriente. Es rudo, ¿verdad, doctor? Ya no sé, tú sabes de qué bando es Panke. Panke es rudo, doctor. ¡Qué bárbaro, gusano! ¡Qué bárbaro! Aquí tienen ustedes a lo que queda de la garde. ¡Vámonos con el esteta! ¡Este sí es maestro, man! Es un verdadero maestro. Ringo Mendoza tuvo para todos la estamina de este esteta del cuadrilátero. Logró controlar a los tres rudísimos de siete suelas. Máscara mágica en escena. Contra el esquilero, vean nada más el castigo. Se lastima la columna vertebral. Se lastima todo, hasta el orgullo. Carlos Lagarde viene ahora. Logra controlar con buena clase y buena hechura. Pero cuidado, lo están pescando con ese movimiento, doctor. Así es, vémonos, señoras y señores. A las alturas y a las alturas está Ringo Mendoza planchando. De una manera espectacular cuando aparece el rumbo de la televisión que se ve en banda. Aquí está, a todas velocidades, el hombre más veloz de la baraja luchística de la empresa mexicana. Las patadas de canguro que prosperan por parte del rudísimo de siete suelas. Logra liberar a sus compañeros. Logra romper ese momento de castigo. Parecía que los estetas tenían esta caída. Pero no era así, doctor. Mientras tanto, aquí tiene usted el sabor de sonidos en las alturas. A este que es Máscara Sagrada. Este ferino está sometiendo, pero Máscara... Está Máscara Mágica. Máscara Mágica. Un hombre que también está a la alza en la bolsa de valores de la empresa mexicana de lucha libre. Señoras y señores, y el rumbo de la televisión yace sobre el cuadro caliente, Maradán. Pero ¿sabes qué impresión me da, doctor? Salvo la opinión de Javier Guzano desde Bayales, que no estuvo a los tres segundos quietos. Vamos a ver dentro de un momento cuando se analice cuadro por cuadro en la voz de nuestro analista de lujo. Gracias, Leo. Aquí, vean ustedes el movimiento de la fiera. Incita a Escorpio para que venga la plancha de Ringo Mendoza. Y no venían las equivocaciones por parte de los rumbo. Aquí debió haber levantado la pierna la fiera. No lo hizo y aprovechó perfectamente el felino para dar esas patadas voladoras en canguro. Bien realizados por parte del felino porque fue a disponer de los demás. Y aquí iba a ser un volantín y después una gore especial. Pero a la hora de levantarlo, vean ustedes cómo aprovecha perfectamente Máscara Mágica para llevarlo al toque de espalda. Ahí se ve el movimiento. Uno, dos y tres. Tres segundos por parte del referee. Aclarando que el capitán de bando es el felino. Por eso los técnicos están llevando esta primera victoria. Señoras y señores, con esta postal nosotros les vecinos que si es emoción y espectacularidad es Televisa. Imaginación es todo lo que puedes pensar. Como darle la vuelta al mundo en un día. Eso es imaginación. Es descubrir nuevos horizontes. Es educar. Es mirar hacia el futuro. El poder de la imaginación es la educación. Y una educación de calidad. Te abre las puertas al mundo sin límites. Usa tu imaginación. Llámalo a 1-800-982-8686. ¿Presviada otra vez? Sí, es verdad lo que dicen del caldo de pollo. ¿Sufre de artritis? Entérese de los secretos del pescado. Descubra la conexión entre su salud y lo que ingiere en los alimentos que curan. La guía completa del poder curativo de la nutrición de los editores de Prevention Magazine Health Books. Con los últimos avances en la nutrición y la medicina, usted sabrá lo que se debe comer para mantener a toda su familia en buena salud. Hasta podrá contrarrestar el daño causado por los malos hábitos. Llame ahora mismo para reclamar su inspección gratuita de los alimentos que curan. También reclame su obsequio gratis. La guía natural para lucir y sentirse más joven. Para descubrir el mejor alimento cuando está a dieta. Y los beneficios sorprendentes de la carne de red. Llame ahora sin costo y pida los alimentos que curan. Inspecciónalo por 21 días. Quédese con el libro y pague 3 cuotas de únicamente 8.99. Y la guía natural para lucir y sentirse más joven es suya gratis. 1-800-381-1995 Este fin de semana es de fútbol activo. La guía natural para lucir y sentirse más joven es suya gratis. La guía natural para lucir y sentirse más joven es suya gratis. Regresamos a las emociones. Segunda caída. Rudos contrapécnicos. Ya vimos cómo terminó a tambor batiente la primera. En esta segunda todos aplicándose en todo lo que vale. El refería es el bodyguard maya. Vean a Ancelino tendido. Y a todos los rudos tratando de reelaborar la estrategia. Arturo Casco la fiera parece que no quiere ir al combate. Está meditando, está analizando la situación. Pero este momento lo aprovecha perfectamente Scorpio para realizar los movimientos adecuados. Contra la resortera. El tackle que prospera por parte del rudo. Scorpio un jovencito que está subiendo con una espuma. Lo sorprende con ese movimiento. Arturo Casco la fiera con todo y su experiencia. Se cayó en el garnito. Vean nada más. Ahora es el rudo. El veterano de mil batallas. El hombre que está aprovechando. De manera contundente. Batió al rival. Cayó como verdadero fardo. Entrada furtiva y rápida por parte de Carlos Lagarde. Nadie llega de los estetas. Ringo atraviesa el cuadro de batalla. Atravesó la frontera. Pero el pelino llega también a alternativas de uno y otro bando. Javier Gusano de Cera Llane. Fíjate que los movimientos que están realizando los rudos. Es porque el pelino se puso, se avivó y dijo. Vámonos directamente con Ringo Mendoza. Que es el de mayor experiencia. Y así lo fue. Así es Gusano de Cera. Muy bien dicho. En relación a la estrategia que están realizando estos hombres. Vean nada más. Scorpio sacándole el aire, el oxígeno. A Ringo Mendoza. Contra la resortera. La pasada en todo lo alto. Con vuelta de campana que prospera. El codazo volado de Carlos Lagarde. Todavía llegó a rematar al rival que estaba ahí prácticamente sin aliento. Los rudos están dominando la contienda. El pelino, el hombre más veloz, llegó con ese lazo al cuello. Máscara Mágica cayó abatido. Máscara Mágica ya no tiene fuerzas. Máscara Mágica es el hombre a quien están preparando este castigo. Vamos a ver. Ahí contra el esquinero. Ahí lo tiene el pelino. Está preparando algo espectacular. A la una, a las dos. ¡Espucadora! Máscara Mágica está contra las lámparas que los llegan. Tres segundos. Esta caída ha terminado. Y allá, cerca de la escena, está el doctor Alfonso Morales. En un momento más comentará con nosotros las incidencias. Vamos a ver. Mientras tanto, este pleito sigue aquí debajo del cuadrilátero. Sigue sobre el cuadrilátero. Sigue sobre el cuadrilátero y el Javier Justano de Seda tiene el cuadro por cuadro. ¡Qué bonito movimiento de deslucadora! Es un fornex suplez. También se le denomina así porque la parte occipital se estrella estrepitosamente en el tapiz de 6x6. Y como él es el capitán del bando de los técnicos, pues los rudos están emparejando. Otro ángulo de la repetición que nos mandan nuestros técnicos de Televisa. ¡Qué bonito movimiento por parte del pelino! Pues lo que lo sabe hacer, sabe proyectar en el preciso momento. Y no lastimar para que el luchador continúe a la siguiente fase, Leobardo Magadán. Así es, Susano de Seda. La situación está empatada. La balanza está en el centro, pero el calor está en todo lo que vale. Aparte del calor que está haciendo en la Ciudad de México, el calor del público. El ánimo. Esos gritos sensacionales por parte de la gente que está reunida en la Arena México de la capital de la República Mexicana. Vean nada más, Carlos Lagarde, no obstante que no había empezado la batalla, está realizando estos movimientos. Ringo Mendoza en peligro. Ese es Ringo Mendoza. Veanlo nada más. Con toda su clase está sucumbiendo ante el poderío. Mientras tanto aquí Leobardo Magadán. Estamos con un Máscara Mágica. Y hoy estamos viendo a un excelente Arturo Casco la Fiera. Un hombre que aquí está demostrando a todas luces que es una de las grandes figuras. Y aquí tienen cuando van las alturas la gente dice no. No, no. Y vuela. Se equivocó Magadán. Pasadas en cascada por parte de Máscara Mágica. El conteo inminente. Tres segundos. Tres segundos que cuenta el Maya. Nuevamente vuelven a acosar a Máscara Mágica. Al dos por uno. ¡Cuidado! Equivocación por parte de los rudísimos de Siete Suelas. Aquí viene el pelino contra el esquinero. Vamos a ver qué está elucubrando. Está preparando este rudísimo de Siete Suelas. Máscara Mágica está ahí. Ahí lo tiene. Viene con ese movimiento de estufladora. Estufladora del educador a tres segundos. Tres segundos. Tres segundos, doctor. Qué pena, qué pena me das, Magadán. El indio grande de mezcara de la trunción. El Pedro Infante de la lucha libre. Ha sido sometido Arturo Casparapierra también. Y Máscara Mágica. Señoras y señores, hoy estamos viendo a un trío del rudlo a la televisión. Del inmenso Scorpio y del excepcional Lagarde. La forma como han sometido una victoria a Magadán. Verdaderamente sorprendente que hubieran que obligar. Arturo Casparapierra a sacar el repertorio y el bagaje de las esencias. Fue brillante y el cuadro por cuadro, Gustavo de Seda. Gracias, Leo. Qué bonito movimiento de Ringo Mendoza. Cómo lo hace con soltura. Con una gracia que él tiene, puesto que es un profesor dentro de la lucha libre. A la perfección. Y vean ese movimiento. Cómo lo detiene el felino. Porque se lo van a llevar unas tijeras. Lo aprovecha. Aprovecha perfectamente el movimiento. El impulso de Máscara Mágica. Para levantarlo. Elevarlo de una manera. Aquí otro ángulo de la repetición. Aquí se lo iba a llevar en unas tijeras. Lo detiene perfectamente. Lo aguanta. Se apoya en las cuerdas. Lo aprovecha para llevarlo con esa deslocadora. La parte optical se golpea. La cuenta de tres segundos. Y el felino se está levantando con la mano en alto de Máscara Mágica. Así es, Gustavo de Seda. Señoras y señores, con esta postal nosotros les decimos que tiene emoción y espectacularidades. Televisa. Cada mes era la misma historia con la señora de Guzmán. Como no tenía la tarifa de 10 centavos de Sprint. Hablaba sin saber cuánto le acababa de llamar. A la mujer le quedó tan bien. Y cuando le llegaba la cuenta de esa otra compañía... Ay, pues... Llegó el correo. No. Pero ahora que ya tiene Sprint, habla dentro de los Estados Unidos por solo 10 centavos el minuto. Sí, la señora se cambió al plan Acércate Siempre y ahora habla por solo 10 centavos. Y los cariños de promoción son para siempre. Son increíbles. Hablas, la llamada es gratis. Los Ángeles y llaman por torno. Por solo 10 centavos el minuto. Y para hacerlo bueno, el plan Acércate Siempre te da un dólar por cada 10 que aparecen en tu cuenta. Solo por quedarte con Sprint. Ahora que tienes Sprint, la señora de Guzmán muestra su cuenta. Con orgullo. Tú también. Marques el número y pides el plan Acércate Siempre. Sí, sí. Porque con Sprint la distancia no existe. Doctor, mi casa parece una clínica. Escucha esas toses. ¿Robituzin? Claro, doctor. Cuando se trata de aliviar la tos, los doctores y farmacéuticos recomiendan Robituzin más que cualquier otra medicina para la tos. ¿Y nosotros también? ¿Y estamos mejor? Para la tos, Robituzin. Recomendado por más doctores, farmacéuticos y mamá. También pruebe Robituzin en pastillas. Pastillas para la tos de los expertos en la tos. Señora, que pase muy buenas tardes. ¿Necesita mandar dinero a México? Soy Norma, representante de Orland y Valuta y yo le voy a ayudar con su envío. Solo vaya con un agente de Orland y Valuta y él lo comunicará conmigo. Usted checa sus datos y listo, su dinero está en México enseguida. Y solo en Orland y Valuta, usted habla directamente con nosotros y en español. Esto se llama servicio. En Orland y Valuta, trabajamos más para servirle mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! De su amor, un hogar, dulce hogar De lunes a viernes, a la 1.30 de la tarde este, 10.30 de la mañana pacífico Por Galavision, con ánimo, la vida En esta esquina Representando a Puerto Rico El retador Con 107 kilogramos de peso Miguel Pérez Como su peso lo actúa Mogún En esta esquina Representando a México El actual campeón Con 110 kilogramos de peso Calé Como su peso lo actúa Su hermano El príncipe Mayas El delito final de este combate Queda en mano Rafael El maya Queda Con 116 kilogramos de peso No 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 Señoras y señores, confrontación de corte internacional México contra Puerto Rico La Isla del Encanto frente a México Vamos a ver de qué cuero sale más correa El campeón Canet defendiendo el cinturón De peso completo, UWA En frente del puertorriqueño, el oso poloso Miguel Pérez, doctor Alfonso Morales Así es, Eduardo Magadán Venga, ingeniero, súbale a la Marinola Porque aquí está verdaderamente emotiva esta confrontación A Marinola establece que el hombre que tiene la ventaja Es el mexicano Sí, doctor Y es una confrontación de rudo contra rudo Por eso la gente está prendida ¿O no, doctor? Aprestando fuerte y la gente se mete con él Dice que no Y ese hombre que representa nuestro país Busano de Cera Llanes Es harto fuerte Hay que recordarlo cuando concedió frente a Andrés Gigante Hay que recordarlo porque fue el único mexicano Que le ha ganado a ese luchador francés Esta lucha a las de lona A la gente le está pareciendo poca Puesto que es de mucha fuerza Pero de mucha inteligencia Y de estrategia también, doctor Así es, aquí se habla Leobardo Magadán De los enormes recursos Este par de gladiadores de talla internacional El oso boricua Viene del circuito nipón Sí, y que cuenta con 30 años de edad Vivimos 87 metros Entrenó dos años lucha libre Con su señor padre Miguel Pérez Y con el experimentado luchador Lutex Vamos a ver Primera caída Las emociones en grande La toma de fuerza De ambos gladiadores Ambos colosos Mostrándose ante este público Exigente del Arena México Canec no puede salir de ese candado Vamos a ver Vamos a ver Parece que sí lo está lastimando, doctor Es impresionante la fortaleza Como consignó Acertadamente Gusano de Seda Llanes Esto a la gente No le gusta Quiere la espectacularidad Y ahora ve a cómo la gente Le responde Al gigante de Tabasco Que lo lleva con una presa La muñeca Gusano Sí lo lleva perfectamente Y con esa guillotina sobre el brazo Está perfectamente dentro de lo legal Doctor Alfonso Morales Y ahora la única inconveniencia Es el malandrín de Rafael Maya Leobardo Y se resintió el oso puertorriqueño El oso boricua Ahí está el mismo Dando las tres palmadas Parece que se rinde Enrictus de dolor en su rostro Canec aprieta Canec vuelve a apretar Las lámparas nos llegan al puertorriqueño Pero el Maya dice que no se rinde, doctor Vale la pena recordar, amables amigos Cuando esto es apenas el arranque La marinola accionada por Armando Vázquez Dice que favorito Canec por ser mexicano Ser local y ser más experimentado Y ser más internacional que su rival No obstante que esto también tiene camino Largo y tendido Vamos a ver El castigo a la extremidad superior Canec aprieta Vean nada más Los músculos Las venas aparecen regordetas La sangre corre por sus venas Como ríos de sangre, doctor Este Miguel Pérez de Puerto Rico Aquí están las virtudes de este que es el oso boricua Muy lastimado de la muñeca izquierda Ahí aparece este que es el gigante de Tabasco Que ha sido superado en toda la línea Se queja de un golpe en la porción izquierda Y la gente reprueba la victoria El equipo técnico de Sergio Soria Con la producción y dirección de Rodrigo Silva De Carmito Salazar ¡Ay! Mira nada más Se refuelen el malla Y esta es la participación de Guzaro De ese malla Gracias, doctor Movimientos de mortal hacia el frente Qué agilidad tiene este muchacho Hacia un ciclado Y luego un mortal hacia atrás Para caerle en el plexo solar Al príncipe maya Canek Para contarle la espalda plana Y el oso boricua se está levantando Con la mano en alto en esta primera caída Otro ángulo de la repetición Gira perfectamente en el aire Se va para no perder tiempo Con el club plan mortal hacia atrás Bien aplicado para que el conteo del referee maya venga Y el oso boricua está llevando esa primera caída Leobardo Magadá Así es, Zucano de Seda Señoras y señores Nos vamos a la segunda Segunda caída En este En este inmueble de la Arena México Y con esta postal Nosotros les decimos Que si es emoción y espectacularidad Es Televisa El Army me ha enseñado a ver el mundo Con otros ojos A saber tomar los consejos A construir cuentas A sentir A encontrar el camino Tu profesión de mañana Aprenda con ellos a leer el tarot La baraja española El café Las manos Aprenda a preparar las lociones más eficaces Sepa cómo protegerse de las fuerzas negativas Obtenga la paz Obtenga la paz Obtenga la paz El amor La salud 990-01-11 Solo hay un noticiero hispano Noche de teatro A las 11.30 Este 8.30 Pacífico Solo por televisión Regresamos al cuadro de batalla El grito de México Se llevó la primera caída Y está golpeando en la costilla izquierda de Canek Mucha gente le está recriminando Pero está dentro del reglamento Doctor No está pegando con el puño Sino simplemente con el antebrazo Y eso está permitido No debe de pegar con el puño Ni con la punta del zapato Y ahora Ahora lo está recriminando el maya Pero esta es una farsa De que le llama la atención Es el primero que dice Dale con más ganas No doctor No de ninguna manera Cuando vamos a ver la repetición Ve nada más como Está metiendo la rodilla De esta manera Y castigando A Canek Al mexicano Ahí en el espinero Parece que se lastimó Justamente El puertorriqueño Mientras tanto Canek trata de Sacar fuerzas de la mano Está muy lastimado doctor Así es Ahí se alcanzó a apreciar la zona Harto lastimada De que este Príncipe maya El gigante de Tabasco Nadie como él Lo vuelve a castigar La zona de las costillas Donde Canek Está resentido Canek se resiente Canek trata de sacar Fuerzas de la nada Sin embargo La situación Está muy difícil El oso puertorriqueño Ha impuesto su fuerza El oso puertorriqueño Ha impuesto sus condiciones Y esto no le ha gustado Al público reunido En esta arena mexicana Ahí tienen ustedes Armando Vázquez Ha sido Fanático De la lucha libre Oye la gente Está expectante Gusano de Seda Porque jamás Esperamos Que este hombre Fuera a someter De esta manera A este que es El gigante de Tabasco Efectivamente doctor Lo que pasa Que el gigante sabio Está esperando Canek Está esperando Una chispa Está esperando A recuperarse Tu aire Para poder Ejecutar Algún movimiento Y poderle Poner la espalda Plana O alguna llave Al oso puertorriqueño Así es Mientras tanto El gran Abel Excepcional Compañero Camarógrafo De relevancia Internacional También está sorprendido Ya pidió un pan Porque está espantado Magadán Así es Como mucha gente Aquí en la arena México Pero Canek Ha salido De otras Mucho más difíciles Canek Ha tenido Confrontaciones Super estelares En Japón En alguna ocasión Allá en el lejano oriente Le tocó Gladiar Haciendo pareja Con dos caras Justamente No obstante Que uno era rudo Y el otro Era técnico Doctor Lo que habla del profesionalismo De este mexicano Así es Y la pareja Con el internacional Dos caras De historia Cuantas sesiones Gloriosas En el toreo Dos caras Demostrando su grandeza Y lo mismo El gigante De frontera Efectivamente Doctor Y también Recordando Y haciendo pareja Con Mister Personalidad Mil máscaras Aquí lo que está haciendo Canek Es salir Es lo mejor Para recuperar El aire perdido Para poder regresar Porque si no Si hubiera quedado Pudo haber perdido En dos caídas Al lino Mientras tanto Aquí tenemos A ese hombre Que se sigue doliendo O por incapacidad médica Puede perder el cetro Querido Leonardo Así es doctor Se ve muy mal En muy malas condiciones Este Canek No obstante Que muestra Esa gran preparación física Esos músculos de acero Vean nada más A ese hombre Portachón Canek Uno de los hombres Que se ha metido En serio Al gimnasio Que tiene los mejores físicos De la lucha libre Profesional Y que conoce Mejor que nadie Los secretos De la misma El oso Lo tiene copado Vamos a ver Ahí contra el estinero Le está pegando Vamos a ver Si Canek Logra sacar la fuerza De nada más La patada Con inteligencia Parece que el oso Se resiente doctor Una patada A la filomena Y vuelve A repetir Color y número El espíritu Del murciélago Velázquez En la escena Gusano Jesús El murciélago Velázquez El argumentista Luchador Ahora Lo está Dando Canek Con ese supleo Perfectamente aplicado Y parecía Que no tenía Espaldas planas Pero Canek Está levantándolo Nuevamente Cambiando la estrategia Cambiando el castigo Contra la resortera Vean nada más El supleo nuevamente Espaldas planas Tres segundos Tres segundos doctor Esta es la grandeza Del gladiador mexicano Amores amigos Esta es la forma Como un Canek Disminuido A base de entrega De orgullo De carácter De determinación De disciplina Está amables amigos Cometiendo Gusano Un movimiento De supleo slam Bien aplicado Por parte De Canek Para que no se safe El oso De Puerto Rico Y aplicarle La espalda plana Otro ángulo De la repetición Donde viene El movimiento Aprovecha El vuelo Aprovecha Todo el impulso Para aplicarle El supleo slam Y ponerle la espalda Plana A este luchador Que tamaño Tiene Este Canek Y recordando A un luchador mexicano Doctor Alfonso Morales De peso Completo A Francisco Circo Segura Un hombre Con un talento Indiscutible Quien nos recuerda Sus famosos Puñetazos Leo Así es doctor Uno de los grandes De la baraja Luchística Circo Segura Como grande También es este Canek Estamos escuchando El silbatazo Que anuncia La tercera caída La decisiva En este Está en juego El cinturón Campeonato mundial Completo UWA Vamos a ver De que cuero Salen más correas El público Está más caliente Que una hoguera Doctor Así es Y está hondeando En el ángulo Superior derecho De su aparato Receptor Nuestra enseña patria Hay verdadera entrega Y es que es una lucha De corte internacional Tercera 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 caída México Contra Puerto Rico Canek Canek Se ha repuesto Está dolorido Sin embargo Está sacando la casa Está sacando el orgullo El corazón grande Que tenemos todos los mexicanos Las patadas Con buena manufactura Canek Se va a la resortera Canek Se lanza De esta manera Doctor Así es Leobardo Magadán Un tope Verdaderamente Impresionante Que manera Conectó En el pecho De Miguel Pérez Que se duele Muy cerca De donde aparece El inmenso Ray Mendoza Gusano Que bonito Movimiento Por parte De Canek En el plexo Solar Perdió toda la cabeza Sobre el oso De Puerto Rico Y Canek Va hacia adelante Leobardo Magadán Sacando el orgullo Sacando la casa Javier Gusano De Seda Nos vamos Al centro De la plataforma Vean como Ambos están Trentados En una lucha Sin cuartel La resortera Nuevamente Parece que Canek Llevó la mejor parte Los dos Están hombrosos Lona doctor Vean nada más A las alturas Esto es también Para la historia Gusano Es para la historia En el físico Constructivismo Doctor Se le denomina Un press francés En hombro Así es Leobardo Parecía que no tenía Tres segundos Dos segundos Solamente Contó el maya Cuidado La equivocación De Miguel Pérez El oso El bodyguard Va a dar hasta allá Hasta el otro lado Del cuadrilátero El lazo al cuello Y parece que Canek Ha sacado La mejor parte Pero vamos a ver Que hace Que dice Este bodyguard Doctor Que bueno Que bueno Rodrigo Silva Repítelo Para solazarnos Los malandrines Como el maya Esto y más Se merecen Que forma Gusano de seda De conectar Está aturdido Este rafa el maya Está diciendo Tranquilo Victoria Espectacular Por primera vez Por primera vez En su vida Esta erupción Del cuadrilátero Rafa el maya Actuó Con estricta justicia Leobardo Así es doctor Después de La equivocación De Miguel Pérez El maya No Ni tardo Ni tardo Ni perezoso Levantó la mano Al mexicano El oso Pérez Siente que lo han robado El oso Pérez Cree que es un robo En despoblado Javier Gusano De seda Llame Gracias Leo Aquí viene el movimiento Del oso boricua Ahí se le quita Pero va directamente Con el referee Eso ya fue con intención Doctor Puesto que A la hora de quitarse Canek Ya el golpe Iba hacia adelante Pero todavía vio Al referee Y siguió el viaje Por eso el referee Con muy justa razón Aplicando el reglamento Le da El vencimiento A este luchador Tabasqueño Canek Así es Señoras y señores Esta es la forma Cuando aparece El inmenso jefe De los chuecos Rey Mendoza Es justo Magana Si doctor Finalmente Ha ganado el mexicano En su propio patio Con su propia gente Vamos a escuchar El anuncio oficial Vencedor Y Ha descalificado A Miguel Pérez Por actitud Antideportista Por lo tanto Canek Retiene El campeonato Mundial De peso Completo Versión UWA Pues ya lo escuchaste Doctor Alfonso Morales Ha ganado El mejor El mexicano Canek Actitud Antideportiva Si Si esa fue La situación Descalificación Por actitud Antideportiva Gusano Si exactamente El referee Maya Está en lo justo Propiamente Porque el golpe De Miguel Pérez Viva sobre Canek A la hora De quitarse Canek Ve al referee Y todavía sigue Su inercia Para lastimar Al referee Y pensar Que podía haber Hecho alguna Artimaña Doctor Pero no fue así Puesto que el referee Maya Dio por vencedor Al mexicano Canek Señoras y señores Una bellísima toma De una gran lucha Levantó Así es Doctor Alfonso Morales Finalmente ganó Canek Un hombre que ha cosechado Muchos triunfos Que ya lo decíamos Doctor Canek se había levantado De situaciones Todavía más difíciles Que tiene un mérito Enorme Gusano Y de ser Porque gladió Lastimado Desde la primera caída Vamos contigo Ahí está la repetición Claramente Se quita Canek Y va El oso De Puerto Rico Y empuja Materialmente Con el golpe Con el antebrazo En la cara De Rafael González El Maya Y aquí Pensaba ser Alguna artimaña Pero lo cazó Perfectamente El príncipe Maya Canek Y ya no pudo Hacer más nada Otro ángulo De la repetición Que nos mandan Nuestros técnicos De Televisa Se va en banda Se va Sobre el referee A ver si podía Aparecer algo Lo único que apareció Fue la descalificación Y el triunfo Del mexicano Canek Leobardo Magadán Así es Gustavo de Seda Señoras y señores Canek retiene El título Mundial Completo Versión UWF Aquí está El Maya Justamente En el momento En que se duele El rictus De dolor Doctor Fue un golpe Tremendo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a ver Tremendo